El servicio de rentas internas de Ecuador identifica 73 paraísos fiscales en todo el mundo, considerados una amenaza para la economía global. Estos lugares además pueden recibir dinero de la corrupción y dificultar la fiscalización. Las explicaciones sobre lo que es un paraíso fiscal abundan en Internet, desde páginas especializadas en finanzas hasta blogs creados para desprestigiarlos. Todos añaden ideas en torno a lo que en inglés se conoce como tax havens. Paraíso fiscal es el territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable a los no residentes. Por lo tanto, muchos ciudadanos y empresas de todo el mundo se domicilian en dicho territorio con fines legales, aún cuando no vivan allí. Para ser atractivos, estos territorios ofrecen ventajas como leyes o normas tributarias. Para quienes acuden con sus capitales para realizar inversiones. Pero además de eso, los paraísos fiscales no tienen convenios tributarios con otros países para, por ejemplo, transferencia de información. El analista económico explica que poner capitales en paraísos fiscales perjudica directamente a países como Ecuador que están dolarizados. El momento que algunos capitales ecuatorianos deciden invertirse, o mejor dicho, que los dueños de esos capitales deciden invertirlos en paraísos fiscales, usted está desincentivando el esquema de dolarización y está dejando frágil y permeable. Otra característica de estos sitios es que protegen la identidad de sus inversionistas. En principio, todos los que logran acumular gran cantidad de dinero, ya sea por vías lícitas y sobre todo por vías ilícitas. Vemos que la gran mayoría de gente que hace esta situación es gente que proviene de empresas, y estamos hablando del sector privado, sin que tratemos de cuestionar en concepto al sector privado. Esto no es tanto un cuestionamiento del sector privado, es un cuestionamiento al amasamiento de fortunas que no desean pagar tributos. El experto legal explica que los paraísos fiscales dificultan el control anticorrupción. Lo que se busca precisamente es que se haga a través de compañías, y casi siempre la mayoría de compañías no tienen un listado de personas naturales, tienen como listado de accionistas otras compañías. Y si es que uno busca esas segundas compañías, busca unas terceras compañías. Y si esas terceras compañías tampoco tienen el listado, buscan cuartas compañías. Esto se conoce como cascada societaria. Para el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, existen 73 territorios alrededor del mundo que son considerados paraísos fiscales. Daniel Montalvo, Gama Noticias.